El bombón asesino estaría rematando todas sus propiedades ¿Será que esta falta de dinerito? ¿Qué es lo que está pasando con Ninel Conde? Entérate el día de hoy en Famous Close-Up Esa enfermedad que está de moda por ahí pues a todo el mundo le ha afectado Y hoy en Famous Close-Up te contamos que ni los artistas se salvan de esta Y te digo porque nada más y nada menos a alguien que está sufriendo en este momento de la billetera Pues es nada más y nada menos que Ninel Conde Esa mujer que está acostumbrada a llevar una vida de lujo En este momento no tiene un sueldo ni con qué costearla Y por eso pues no ha tenido otra opción que comenzar a vender sus propiedades Hace algunas semanas pues vimos que Ninel Conde estaría poniendo a la venta Una de las mansiones donde ella vivió con Giovanni Medina El precio de esta sería de 43 millones de pesos Pero ¿Por qué la bajó repentinamente a 39 millones de pesos? Y es que según una fuente muy cercana a Ninel Conde pues nos indicó Que en este momento estaría bastante preocupada por lo que se le viene encima A pesar de que no está quebrada todavía pues pronto, muy pronto Tendrá que pagar una demanda muy grande y grandes abogados Que cobran pues un mineral simplemente para ir en contra de Giovanni Medina El padre del Manuel el cual pues no le deja ver a su pequeño de 5 años Además de todo esto pues Ninel Conde también tendría una vida que requiere demasiado dinero Entre ellos pues tiene a su hija Sofía que a pesar de que ya se graduó de la universidad Ninel Conde todavía le sigue pagando una casa en Malibú La cual está arrendada y por supuesto mensualmente pues tiene que dar cierta cantidad de billetitos verdes Por lo cual Ninel en este momento se encuentra bastante preocupada Y es que con tantas deudas ¿Quién no lo estaría? Pero como todo en esta vida tiene solución y pues por ahí las fuentes dicen que Ninel es una madre luchona Pues ella nada más y nada menos no tuvo otra oportunidad de emprender con su negocio de mascarillas Para la enfermedad respiratoria y también está trayendo algunas pruebas para detectar la enfermedad de la coronita ¿Cómo les quedó el ojo? Esta sería la estrategia de Ninel para salir de esa ruina en la que posiblemente va a llegar Si no se activan los shows a los que ella recurría semanalmente para sacar mucho dinero de ahí Y es que amigos otro de los rumores que anda por ahí es que Ninel Conde estaría muy apresurada de vender esta casa en tan poco dinero Puesto que Giovanni Medina aparentemente es un acosador Al punto que ha sobornado en múltiples ocasiones a los vigilantes de la residencia Donde está ubicada para saber que está haciendo Ninel Conde ¿De qué miedo este señor? Porque aparentemente según lo cuenta Ninel Conde también Pues se habría hecho amigos de algunos vecinos ¿Qué le dirían si Ninel Conde salía a correr? ¿A qué horas llegaba? ¿Y qué estaría haciendo con su vida? Lamentablemente pues hay gente así de psicópata Y aparentemente Ninel Conde se sacó la lotería con Giovanni Medina Pero también una de las fuentes cercanas que dio todas estas declaraciones nos contó Acerca de esa relación de los mil amores que tiene Ninel Conde y su príncipe azul El cual desconocemos su nombre Por razones de privacidad que Ninel Conde pues quiere tener en este momento Y es que después de seis meses de relación con este señor misterioso Ninel Conde ha dicho públicamente pues que ha sido un gran apoyo ¿Será que este señor también es un gran apoyo monetariamente? ¿O por qué Ninel está tan desesperada de conseguir dinero hasta vendiendo mascarillas? ¿Será que no es suficiente ese apoyo que él le da? También pues tendríamos que ver qué dice Giovanni Medina Acerca de la venta de esa casa Donde pasaron tantos momentos felices Hasta aquí llegamos el día de hoy Y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up